de la de San Martín, la matanza, de la satélite... Para la gente que está en la casa, ¿cómo se tiene que leer esta visita de Pino a San Miguel? Bueno, nosotros estamos construyendo una tercera fuerza para cambiar la Argentina, hay que entenderlo así. Vecino, acá está una fuerza nueva, acá está una fuerza joven, acá está la fuerza que vota la juventud argentina. ¿Por qué la vota? Porque es una fuerza que lo que empezó a hablar es de las soluciones que hay, soluciones concretas para transformar la Argentina. Nosotros decimos, si recuperamos la renta del petróleo, la renta minera, si acabamos con las exportadoras transnacionales de granos que se llevan un tercio de la renta agraria, y si iniciamos una gran reforma impositiva, que cambie el carácter injusto del sistema impositivo del IVA, que iguala a todos con el IVA, paga igual el desocupado que el dueño del monopolio, ¿me entienden? Bueno, acá sobra dinero en la Argentina para acabar con la miseria y transformar la Argentina para reconstruir los ferrocarriles, reconstruir la infraestructura, reconstruir caminos y por supuesto hacer una fuertísima inversión en educación, en salud y seguridad social. Mirá yo, alguien puede decir que somos peronistas y el 50% de los trabajadores, si me quedo corto, no tienen seguridad social. La verdad, el grado de caradurismo es de grande, pero quienes hemos conocido, yo soy un testigo de la Argentina de los últimos 60 años, no me lo pueden contar. Dentro de todo lo que viene hace mucho tiempo, la cabeza visible del Proyecto Sur viene transmitiendo un mensaje. La pregunta es, si el Proyecto Sur, en caso de llegar al gobierno, tiene la cantidad de equipos suficiente como para ocupar todos los lugares que hay que ocupar en un gobierno. Bueno, mire, aclaremos lo siguiente, cuando llega un gobierno, no manda a la calle a 30.000 funcionarios. Uno llama, los invita a todos al mejor y nuevo gobierno, etc. Lo que uno cambia son los cuadros fundamentales. Si algo tiene esta fuerza, son cuadros. Nosotros nacimos hace 8 años con el nombre Proyecto Sur. Proyecto porque priorizábamos y nos pusimos a estudiar un gran proyecto para transformar la Argentina. ¿Quiénes? Y éramos profesionales, técnicos, investigadores, intelectuales, nosotras, gente. En las facultades, en los movimientos sociales. Aparte, esta fuerza, una de sus piernas, es todo el sector social de los movimientos sociales. Es decir, si algo tenemos, es el conocimiento de lo que pasa abajo. Acá al lado mío está alguien que tiene mucha historia. En el centro de Ceballos, en los barrios de Piedra, está por el otro lado Claudio Lozano, Víctor de Llenaro. Hay historia. Algo conocemos. Entonces, ese no va a ser el casamento. Mira, el 6 de agosto pasado, esta fue la primera fuerza que realizó un gran acontecimiento programático. Realizamos en la Facultad de Derecho el primer foro programático para un proyecto emancipador. Con 18 mesas temáticas, con 80 y tantos panelistas y 1.600 personas desfilaron. El próximo sábado 18, en la Facultad de Ciencias Económicas, 7 grandes mesas temáticas sobre el tema de la inseguridad, la violencia y el delito organizado. Esta fuerza asume en serio el tema de la inseguridad. En cuestión de insolación y inseguridad, ¿cómo ve usted este tema que tiene el tapete y no está en los medios? ¿Cómo? Está en el tapete todos los medios, digo. ¿Cómo ve el tema de la seguridad? No, es un tema complejísimo. ¿Lo ve si lo está encarando bien el gobierno? Bueno, no da de todo con el clavo. La inseguridad tiene la inseguridad. Es la consecuencia de varias décadas de haber destrozado a la Argentina. Haberla abandonado. Tiene razones económicos sociales, la desigualdad, la injusticia, los baches de desocupación. Piense que este gobierno que tiene 50.000 millones de dólares en el Banco Central, hay un tercio de los argentinos que están por debajo de la línea de pobreza. ¿Cómo? Y hay 6 millones de indigentes. De indigentes, dije. Entonces, ahí hay un caldo de cultivo. Esas son causas económico-sociales. Sobre esa causa operan todas las mafias. Ustedes estarán bien de acuerdo. Imagino que fue en los años 90 donde desembarcó en serio, porque le abrieron las puertas, el delito organizado. Acá desembarcó en serio el narcotráfico, no como un lugar de paso, como un mercado de consumo. Se multiplicaron los desarmaderos, se desarrolló la trata de personas, que es un gran negocio, la trata de personas, el tráfico de armas. Todos esos delitos complejos se desarrollan en serio en la Argentina de los años 90. Viva la libertad. Los puertos y los aeropuertos serán privados desde ahora, dijo Carlitos. Es innombrable. ¿Me entienden lo que digo? No hay controlada nada acá. Y acá hay una estrecha complicidad entre las fuerzas de seguridad, entre sectores, de las fuerzas de seguridad, con sectores de la justicia, con padrinazgo de caudillos políticos locales y de más arriba. ¿O no se sabe dónde están los desarmaderos? ¿No saben las policías locales dónde están los kioscos donde se vende paco y droga? ¿Cómo es? Y el chico que se va a robar un coche por 300, 500 pesos que le paga el desarmadero, antes de salir a robar, será un buen saque. Y termina matando inútilmente de 5 o 10 tiros al desgraciado que pierde el coche. No era necesario que le pusieran esos tiros, pero está nervioso y lo remata porque le dio bronca una mueca. Esa es la Argentina nueva que nos dejó la apertura neoliberal de Menem y la complicidad de la dirigencia política y sindical que acompañó estos 10 años de fejotismo y que siguió acompañando la Alianza. La Alianza llevó al gobierno para luchar contra la corrupción. ¿Ustedes se acuerdan de Fernando de la Rúa? Su primera palabra era la lucha contra la corrupción. Un año y medio después compraba senadores con la tarjeta Banelco para que votaran una nueva e infame ley de flexibilización laboral. Por eso le decimos no a una nueva Alianza. Y tampoco fueron tan democráticas. La protesta social ya no se la puede reprimir a balazos. Hay que evitar llegar a la protesta social. Nadie hace deporte saliendo a cortar la calle. De la Rúa batió el récord. En dos años dejó 34 muertos por las balas de la represión. ¿Cómo se compatibiliza compartir con nosotros poderes en caso de que el proyecto sobrellege al gobierno? ¿Cómo sería la función que cumplirían los otros dos poderes del Estado como son el legislativo y el judicial? Que es un tema que siempre está... Bueno, nosotros planteamos la democratización de la democracia y a pesar de ser solamente 11 hemos aportado muchas cosas en este Congreso. Nosotros somos 11 pero pesos pesados. No 11 a la violeta. Cuando le digo pesos pesados acá hay un grupo de legisladores con ideas fuertes que han elaborado más de 90 proyectos de ley y otros y que la mayoría no han podido ser tratados o les palo las ruedas que viene con el judicialismo. Nosotros tenemos planes, tenemos planes para transformar los ferrocarriles, reconstruirlos, para reconstruir la petrolera estatal, para evitar la grosera contaminación, para el 82% móvil la única fuerza que dice cómo se paga. Eso no tenemos proyecto. La Corte Superior de Justicia seguirá haciendo la misma. Lo que hay que poner acá es la reforma, el cambio en las cortes de casación que no se tocan, y en la justicia federal. Y por supuesto acá hace falta una gran ley que renueve el ministerio fiscal. Los fiscales, ¿por qué no hay condenados del achaco, el afano, el choreo? ¿Por qué no hay? Porque los fiscales los nombran el presidente de la nación, muchachos. La única persona que está presa de los 90 es María Julia el soberano. Y no, cuando usted sea presidente va a nombrar jueces, como nombran ahora o va a ser independientes. No, los jueces los nombra el Senado. Por supuesto, el Poder Ejecutivo, el presidente de la nación hace propuestas, pero nos nombra el Senado y tiene que haber acuerdo del Consejo de la Maginatura. Pero nosotros estamos por democratizar la República y democratizar la democracia. nosotros queremos ir hacia una quinta república, otra república, refundarla, ir hacia una democracia más democrática, más participativa, que luce contra el maltrato del vecino y que el vecino comprenda que si no participa y si no se moviliza es imposible que un puñado de dirigentes o de funcionarios pueda cambiar un país tan atravesado por mafias, conflictos y problemas. Pero ¿cuál es el motivo? Un ejemplo. Para participar en el municipio tenés que ser puntero y nosotros punteros no participamos. Ese es el sistema, ¿no? Ese es el sistema, es toda la cadena del clientelismo, el dinero baja al puntero, bueno, todo eso ustedes lo conocen. Castro hablaba de decir que el modelo cubano en muchas cosas estaba agotado y que estaba de acuerdo con los cambios y que estaba impulsando su hermano Fidel. ¿Cuál sería la postura del proyecto sur de la relación de Argentina con el mundo en el gobierno? Nosotros no pensamos instalar ningún otro modelo que se nos ha ocurrido a nosotros y en función de la experiencia argentina. Podestamente conocemos de lo nuestro. Ahora no aplicaría abrir opiniones sobre ningún otro país ajeno. Para América Latina tenemos otra. No tenemos otra política que la profundización de la integración latinoamericana en el respeto a los problemas internos de cada uno, a la economía de cada país y políticas de solidaridad continental. De de Cuba a todos. Somos una gran familia. tenemos un mismo pasado y tenemos un mismo enemigo. Bueno, nada, nosotros, miren, en política no se puede copiar nada. A pesar de que tenemos problemas comunes, los problemas del municipio de la matanza no son iguales a lo mejor en algunos aspectos a los problemas de la matanza. Entonces, siempre la política existe. La lectura atenta, el diagnóstico atento a los problemas de tu realidad concreta. Por supuesto, es muy valioso aprender también, estudiar, aprender y tener en cuenta las experiencias ajenas. Pero ninguna puede...